Por más de un siglo se consideró a su especie extinta, pero Fernanda, la única tortuga gigante de Fernandina conocida en el mundo, vive y podría ver más como ella, ocultas en una de las islas Galápagos en Ecuador. Si el clima lo permite, científicos de la Organización Galápagos Conservancy and Guartaparques del Parque Nacional Galápagos partirán a finales de año a la deshabitada y agreste Isla Fernandina, cargados de optimismo, pues tienen evidencia que sugiere que por lo menos entre una y tres tortugas más están todavía en la isla, dijo AF Washington Tapia, director de la Galápagos Conservancy. Hemos encontrado, como decía anteriormente, huellas claramente de pata de tortuga, hemos encontrado heces no muy antiguas, heces claramente también de tortugas, hemos encontrado lo que llamamos camas, algunas camas viejas, que son sitios donde las tortugas duermen, básicamente hacen como pequeños orificios. Presume que la tortuga se quedó encerrada en esta zona desde muy joven y que la falta de alimento afectó su desarrollo, pues pesaba 18,4 de los aproximadamente 30 kilos que corresponden a una hembra adulta tipo montura y medía 54,3 centímetros de largo, cuando lo esperado oscila entre 60 y 65. Sometida a cuidados especiales en Santa Cruz, Fernanda pesa ahora casi 28 kilos y ha crecido unos 3 milímetros. Es excelente, una tortuga muy sana, en condición física muy buena, activa, no le gusta mucho la gente, ella obviamente está en un corral sin acceso al público, básicamente allá se puede acceder los encargados del Centro de Crianza y Científicos. Lola Villacres, guía naturalista en Galápagos desde hace 22 años, aseguró a EFE que ahora hay unas 50 mil tortugas tipo cúpula y montura en todo el archipiélago, donde antes habían unas 350 mil. Aquí venían los barcos, los baliones españoles a esconder su tesoro, también a refugiarse porque venían y los perseguían barcos piratas franceses o ingleses y aquí venían también a tomar víveres, que eran tortugas galápagos, eran sus suministros, era carne digamos que puede mantenerse siempre fresca. Piratas y balleneros se movían entre islas, por lo que cabe la posibilidad de que hayan trasladado tortugas a otros lugares y por ello solo estudios genéticos determinarán la especie de los quelonios que eventualmente encuentren en Fernandina.